Muy bien, en este módulo vamos entonces a construir un modelo matemático de una línea de transmisión que nos va a permitir entender y predecir su comportamiento. Veamos esto. Tenemos ahora, consideré ahora un cable compuesto de dos conductores separados por un aislante o dieléctrico. Como decíamos recién, si el cable es muy extenso, ya no es una buena aproximación. Él considera que los conductores son equipotenciales y que los conductores no como la descarga. Pero si consideramos un trocito muy corto de este cable y lo extendemos acá, volvemos a estar en una situación en la que esos supuestos sí son una buena aproximación. Y vamos entonces a considerar un análisis diferencial de este cable que nos permitiría sacar ecuaciones que predicen el comportamiento en toda su extensión. Si agarramos entonces un trocito de cable y lo expandemos acá, podemos modelar los parámetros eléctricos de ese cable de la siguiente forma. Un trozo de cable en general va a tener una cierta resistencia. Ahí está, R por delta. Esta resistencia es la resistencia de ambos conductores sumada, pero por simplicidad se simboliza con esta resistencia en el conductor de arriba. Repito, es la suma de las resistencias de ambos pedazos de conductores, el de arriba y el de abajo. Ahora, ¿por qué es R por delta? Porque en esta teoría, en este modelo va a resultar mucho más conveniente considerar no la resistencia de un segmento en particular, porque fíjese, la resistencia va a depender del largo del segmento, sino que más bien la densidad lineal de resistencia o dicho de otro modo, la resistencia distribuida. ¿Qué es esto? Si usted tiene un trozo de cable y de un centro largo tendrá una resistencia. Si duplica el largo tendrá el doble de resistencia. Por lo tanto, la resistencia es proporcional al largo. Vamos a usar la letra R en este caso para definir esa constante de proporcionalidad. R, ¿cuántos ohms tengo yo por cada metro de cable? Pero, repito, por metro, ida y vuelta. Si la resistencia distribuida es de 10 ohms por metro, quiere decir que cada metro de este cable, la resistencia del conductor de arriba más la de abajo, son esos 10 ohms. Y también sabemos que un conductor, un pedazo de alambre, tiene una cierta inductancia parásita pequeña en general, pero no cero. Esa inductancia también depende del largo de ese alambre, y en realidad es proporcional al largo de ese alambre, porque si tengo un alambre y otro alambre, los pongo en serie, es como suman las inductancias. Llamamos entonces L en este modelo a no la inductancia de un alambre en particular, sino que de un largo específico del cable, sino que la inductancia por cada metro de este cable, la inductancia distribuida. Ahora, note que la resistencia distribuida solo depende del conductor, el material y la sección. También puede depender, veremos, de la frecuencia. Pero, la inductancia depende de lo que ocurra entre ambos conductores y en torno a ellos. Así es que esta inductancia va a depender de los conductores, su geometría, de la separación entre ellos y de la geometría de los mismos, de esa separación del material que está entre ellos, de su permeabilidad magnética. Un eléctrico, además, que no es perfecto, tiene cierta conductividad. Va a haber una cantidad de carga que pueda fluir de un conductor al otro fugándose por el eléctrico. También, si tengo un trozo de cable y le conecto a otro en serie, tengo esa resistencia de fuga, las conecto en paralelo y las conductancias se suman. Por lo tanto, la conductancia de un trozo de cable es proporcional a su largo. Así es que definimos G, la conductancia en Siemens por metro, por metro. Siemens, aquí está la unidad, es el recíproco de 1 ohm. Y, finalmente, si tengo dos conductores separados por un dieléctrico, tengo también un condensador. Si tengo un trozo de cable y le pongo otro en serie, los condensadores quedan conectados en paralelo y los condensadores en paralelo se suman. Así es que, mientras más largo el cable, más grande el condensador y esta capacitancia crece linealmente. Esto nos permite, entonces, definir una capacitancia distribuida en farad por metro. Bueno, como este sistema corresponde a un tramo de cable muy, muy corto, las leyes de Kirchhoff de tensión y corriente son una buena, excelente aproximación. Así que podemos aplicarla con total soltura. Y nuestro objetivo va a ser tratar de expresar y predecir, expresar matemáticamente el comportamiento de la tensión y la corriente, cómo se relacionan entre sí, predecir su comportamiento. Por ejemplo, si conocemos la tensión acá, ¿qué puedo decir de la tensión allá? ¿A qué velocidad viajan los pulsos o las señales? ¿Qué pasa con las cargas? En fin, todo el comportamiento de este sistema es lo que estamos tratando de encontrar. Así que, bueno, partamos por este pequeño trocito. ¿Qué pasa si yo me pregunto por la diferencia entre estas dos tensiones? Es la tensión en X más delta en el instante T, menos la tensión en X en el instante T. Una otra cosa es que la diferencia de potencial acá, o sea, la caída. Pero fíjense que la caída de tensión en estos dos componentes en serie. Pero fíjense que la corriente acá apunta generalmente hacia la derecha, por lo tanto, la caída de tensión sería apuntándose allá. Y lo que necesitamos aquí, lo que está a la izquierda, es la caída de tensión o la diferencia de tensión, este punto menos S. Así es que, lo que está acá es menos la caída de tensión acá, es decir, R por delta por la corriente en X en el instante T. Y la tensión que cae en la inductancia depende de la inductancia, por supuesto, y de la derivada temporal, la rapidez de cambio de la corriente en X en el instante T. Si yo divido ambos lados de la ecuación por la longitud delta, me queda así, y se van los deltas acá. Y lo que está a la izquierda está diciendo fuertemente a nosotros que es un candidato a convertirse en una derivada parcial respecto de X. X es la longitud, delta es la longitud. Entonces, bueno, tomando el límite cuando delta tiende a cero, a la izquierda tenemos la derivada parcial respecto de X, y a la derecha, bueno, lo que está acá, porque no depende de delta. Entonces llegamos a lo siguiente. La derivada respecto de X, de la tensión en X y en el tiempo, sería menos la resistencia por la corriente NX en el instante T, menos L por la rapidez de cambio de esta corriente en ese lugar, en ese instante. Esta ecuación es muy importante, así que le vamos a dar un número y le vamos a dar un marco para realzarla. Bueno, no es un poco de comienzo, parece, ¿no? Tenemos la derivada parcial de la tensión expresada en la corriente y su rapidez de cambio. Sería interesante ahora ver qué pasa si consideramos la diferencia de las corrientes. Es decir, la corriente NX más delta en el instante T, menos la corriente NX en el instante T. Anticipando lo que vamos a hacer, podemos dividir esto inmediatamente por delta y escribir a la derecha. ¿Qué es esa diferencia de corrientes? Esta menos esta es la corriente que emerge por acá hacia arriba, de manera que esta más esta de la corriente NX más delta coma T. Pero la corriente que está aquí se puede expresar como esta tensión y en función de esta tensión, su derivada temporal y estos componentes. Y si la tensión apunta hacia arriba nominalmente, entonces la corriente por acá también nominalmente hacia abajo. Eso implica que tenemos que meter un signo menos y poner G por la tensión. En otras palabras, la corriente que fluye por acá es la tensión por la conductancia por delta y también la corriente por el condensador hay que sumarla. Esa corriente por el condensador es la capacitancia distribuida por delta, pero delta está allá abajo, por la derivada temporal de la tensión NX más delta coma T. Y aquí también de la tensión NX más delta coma T. Y esto tiene una forma muy parecida a la ecuación anterior. Y si tomamos el límite de ambos lados, aquí tenemos la derivada espacial de la corriente. ¿Está bien? Acá, este término, que está en X más delta, cuando delta tiende a cero se traduce en la tensión NX. En otras palabras, llegamos a esta ecuación. La derivada temporal de B en X coma T es igual a menos G por la tensión NX coma T menos C por la derivada temporal de la tensión NX coma T. Y esta ecuación tiene el número 2 y la vamos a destacar también. Estas ecuaciones exigen además una hermosa simetría, ya se dan cuenta. En esta ecuación es como la ecuación 1, pero reemplazando corrientes por tensiones. Y ya, tensiones por corrientes. Y ya, aquí es la corriente, perdón. Ahora sí. Ya. Bueno, estas ecuaciones son un avance, pero tenemos un problema todavía. Están acopladas. Tengo derivadas parciales de la tensión y al otro lado tengo corrientes y sus derivadas temporales. Y aquí tengo derivadas temporales de la corriente. Y al otro lado tengo la tensión y sus derivadas temporales. Están como mezcladas, ¿no? El siguiente paso es intentar desacoplar las ecuaciones. Llegar a una ecuación que solo dependa de la tensión y una ecuación diferencial que solo dependa de la corriente. Quieren intentarlo. Les voy a dar tiempo. Pongan pausa e inténtalo. Bueno, si ya lo hicieron o lo intentaron o no quieren esperar háganlo y vean cómo lo hacemos acá. El problema para poder desacoplar estas ecuaciones es que por ejemplo acá, miren, tengo la corriente y solo tengo un término que depende de la tensión. Sin embargo, este término no está en la ecuación de acá abajo porque es una derivada respecto de X y acá no la hay. Pero, ¿qué pasa si yo tomo la derivada temporal de esta ecuación? Y me daría una derivada respecto del tiempo, respecto de la tensión. Aquí sigue habiendo, sigo teniendo esos términos de la corriente. Pero aquí tampoco tengo la derivada mixta, pero puedo hacer otra cosa semejante. Puedo derivar respecto de la... esto es respecto del espacio. Puedo derivar esta ecuación respecto del espacio, respecto de X y después reemplazar si termino ya. Señor, ¿qué le parece? Entonces hagámoslo. De 1 tenemos que la derivada respecto del tiempo y respecto de X es de X, T y menos R por la derivada respecto del tiempo de Y menos T menos L por la segunda derivada temporal de Y en la ecuación 2 en la ecuación 2 esta ecuación va a ser la 3 si ahora derivo respecto del tiempo la ecuación 2 no, respecto de X la ecuación 2 tengo tengo de 2 y X como T en la ecuación 2 en la ecuación 2 en la ecuación 2 igual a menos G por B de X como T de X menos C por la derivada respecto de X de T de la tensión en la ecuación 2 en la ecuación 2 ¿ok? ¿qué pasa ahora? si si yo asumo por ejemplo continuidad de la tensión respecto del tiempo y respecto del espacio yo puedo es una posición suficiente para que las derivadas cruzadas sean iguales así es que puedo reemplazar este este término que está acá lo lo puedo poner aquí y de B de X que está acá lo puedo reemplazar por esto que está acá ¿qué les parece? o puedo podemos hacer seguir cualquiera de los dos caminos el que me parece más fácil es decir es decir es lo mismo tomar esta expresión y reemplazar este término pues por el lado derecho que está ahí queda todo en función de la corriente este que está acá a través de la ecuación 1 queda también expresado en términos de la corriente y obtendríamos una ecuación diferencial que sólo depende de la corriente bien ahora sustituyendo 3 en 4 nos queda que la segunda derivada espacial de la corriente es igual a mejor dicho 3 y 1 en 4 ahora sí es menos G por esto pero esto gracias a la ecuación 1 es eso de ahí menos como tengo todo con menos vamos a cancelar los dos y los menos y nos queda algo más sencillo G por R I X, T más L de I de T X, T esto es lo que pasa al repasar usando la ecuación 1 ese término y ahora usando la ecuación 3 que es aquella voy a repasar esto acá nos va a dar menos C por todo esto pero aquí lleva siglos menos cada término así que voy a cancelar decirlo menos y me voy a dar C por R la derivada temporal de I más L por la segunda temporal de I I bien no es tan corto pero tenemos una ecuación que solo depende que está expresada solamente en función de la corriente varias derivadas se repiten fíjense que la derivada temporal de I está acá y está acá así que corresponde hacer un poquito de orden voy a hacerlo a continuación entonces ordenando queda la segunda derivada espacial de la corriente es G por R la corriente en X como T más R G más perdón R L más CR no mentira esto es GL más RC ahí está GL más RC por la derivada temporal de la corriente finalmente más RC por la segunda derivada temporal de K con 3 de 2 gran fórmula porque hemos logrado lo que nos propusimos una ecuación diferencial donde solamente aparece la corriente y los componentes pasivos del circuito procediendo de manera semejante para la tensión este podríamos agarrar ahora la ecuación 2 y hacer un término de derivadas cruzadas de la corriente respecto del tiempo y del espacio y lo mismo aquí arriba si usted hace eso y sería un buen ejercicio que lo intentara puede poner pausa ahora y ver después lo que ocurra bueno por simetría también lo puede darse cuenta que lo que se obtiene es exactamente lo mismo pero en términos de la tensión la segunda derivada espacial de la tensión es igual a Rg vamos a poner Rg que es más estándar y de x,t más gl L más Rc por la primera derivada más Lc esto es tensión dijimos tensión tensión eso es lo que pasa cuando uno intenta ahorrar trabajo tensión y la segunda derivada temporal es de x,t y ahí está dos ecuaciones diferenciales una desacoplada una solamente en términos de la corriente y la otra solamente en términos de la tensión a partir de este punto podemos proceder de más de una forma si lo pienso un rato esto es una ecuación que ya tenía que haber visto antes es una ecuación típica que como veremos corresponde a una ecuación de onda tenemos la segunda derivada espacial de una variable de una función igualada a derivadas temporales de orden 0 1 y 2 de la misma función resulta bastante fácil a resolver esto usando la técnica de la transformada de Laplace transformada de Fourier incluso la transformada pasorial respecto del tiempo en este curso como estamos interesados en vamos a concentrarnos no solamente en el funcionamiento de esto a una única frecuencia a una frecuencia en particular vamos a la transformada pasorial pero si usted se da cuenta podría aplicar aquí transformada Laplace y donde hay y suponer el estado inicial 0 y donde hay derivada temporal aparece una S y donde hay segunda derivada temporal aparece un S cuadrado si aplicamos transformada fasorial las ecuaciones quedan así segunda derivada temporal espacial digo del fasor de corriente en X ya no depende del tiempo porque es un fasor es igual a RG más GL más RC por Jω fase de corriente vamos a hacer un factor común acá y aquí también queda LC menos porque Jω da menos ω al cuadrado da menos ω al cuadrado LC por fasor corriente así que vamos a aplicar un solo paréntesis acá fasor corriente de X la ecuación de abajo similarmente para la atención la ecuación ¿Qué me parece? Con esto hemos eliminado la dependencia temporal y ya a estas alturas debería ser evidente, ¿no es cierto? Esto que está acá, respecto a la variable X es una constante, no depende de X ya que tenemos una función compleja que depende de X o de segunda derivada espacial y aquí está la misma función, dependiendo de X Así que esto es una constante ¿Y qué función es tal que su segunda derivada es igual a la función por una constante? Senos, cosenos y exponenciales En realidad basta con decir exponenciales porque las exponenciales complejas incluyen a las funciones trigonométricas Así es que, como veremos en el siguiente módulo Esto puede escribirse, la solución general a estas ecuaciones de función y corriente se pueden expresar con exponenciales Bien, este es el par de ecuaciones que obtuvimos hace un momento La segunda derivada espacial del pasor tensión es igual a una constante a veces el mismo pasor tensión y algo semejante ocurre para la corriente Interesante, por favor, fíjese La constante de proporcionalidad es la misma en ambos casos Y como esta constante aparece mucho en el análisis que vamos a hacer en las próximas sesiones le vamos a denotar mediante una variable que, por conveniencia, vamos a ponerla al cuadrado gamma entonces sería gamma al cuadrado sería o gamma mejor dicho, sería la raíz de este término Si usted se fija durante un momento fíjese que j omega está en la potencia 0, 1 y 2 que hay 4 variables adicionales de RGLC y que aparecen en una estructura que usted podrá reconocer corresponde al producto entre 2 binomios ¿Cuáles son? Estos r más j omega L g más j omega C y como todo número complejo puede escribirse en forma cartesiana como su parte real a la que le vamos a llamar alfa por ahora es una letra solamente y su parte imaginaria va a ser beta Entonces como dijimos también hace un momento usted ya sabe que la única función si una función tiene que estar que su segunda derivada es igual a la constante veces esa misma función la solución general debe escribirse como una combinación lineal de exponenciales complejas así vamos a escribir lo siguiente la solución general para B la tensión en cualquier punto de X a lo largo de la línea tendrá que ser alguna constante B sub más que no depende de X por una exponencial vamos a poner aquí menos gamma X y tal vez alguna componente E a la gamma X la corriente por su parte tomaría como la solución general de la corriente tomaría la misma forma pero con constantes posiblemente distintas ¿cierto? y más E a la menos gamma X más y menos E a la gamma X estas ecuaciones son tremendamente importantes porque son sencillas y revelen algo muy interesante si para notar todo lo que hemos avanzado si yo quiero conocer la tensión y la corriente en la línea ahora solo tengo que encontrar cuatro números complejos de más de menos y más y menos como en toda posición diferencial estos constantes van a depender de las condiciones de borde o de contorno vale decir qué es lo que hay conectado acá y qué es lo que hay conectado acá pero ya vamos a trabajar eso lo que quiero hacer ahora sí es empezar a analizar y discutir el significado o qué representan estas exponenciales y voy a considerar la que está acá vamos a darle un nombre porque va a aparecer más adelante también con cierto abuso de notación voy a usar v sub más como fasor y como función de X definido como v sub más por E a la menos gamma X ¿de acuerdo? ahora bien este v sub más ya que gamma puede descomponerse como parte real más j parte imaginaria vamos a poder escribirlo así v sub más E a la menos alfa X E a la menos J beta X y lo que queremos hacer o lo que quiero mostrarles es lo que ocurre cuando escribimos esta esta componente de la tensión en forma de espacio temporal un último paso antes de aplicar la transformada a ser inversa es escribir esto como descomponer v sub más como su magnitud y su fase es decir escribimos v sub más en forma polar mediante una exponencial compleja y seguimos poniendo esto así donde el ángulo theta sub v sub más es el ángulo de v sub más y esto ya hace mucho más fácil una vez que está de esta forma hacer la transformada a su espacio y la inversa la que nos entrega lo siguiente la tensión v sub más función de X del tiempo tiene esa magnitud modulada por esta exponencial real menos alfa X y un coseno de omega T como siempre pero ahora fíjense la fase que acompaña al omega T depende de esto y de esto vamos a poner menos beta X y el otro término que es theta sub v más muy bien le invito a que mire esta expresión por un instante e intente representarla espacialmente y en el tiempo aquí hay dos variables espacio y tiempo es decir es algo que varía en el espacio que va evolucionando a medida que pasa el tiempo yo le adelanto que esto corresponde a una onda sinusoidal que viaja probablemente con posiblemente con alguna amplitud que podría decaer o crecer con X en este caso como alfa es positivo y lo vamos a demostrar luego esta amplitud de la oscilación decae con X está escalada por un término v sub más por una amplitud pero también cambia con X como dijimos la fase va a depender de la posición y de una fase original dada por esta y para demostrarles que esto es una onda viajera para que se familiaricen con la idea puede ser conveniente dibujar esta onda en un par de instantes y ver como evoluciona hagámoslo entonces conseguiremos el instante T igual a 0 y voy a dibujar solamente el coseno aquí está dibujado el término coseno de acá en el instante T igual a 0 por tanto se traduce al coseno de menos beta X más el ángulo de V sub más y en el origen en particular cuando X es 0 la altura o el valor de este coseno es simplemente el coseno de theta sub V más ahí está hagamos correr el tiempo y volvamos a observar esta misma función en por ejemplo T igual a 1 cuando ha transcurrido un segundo y les voy a hacer la siguiente pregunta si yo le pongo una marca a este punto de la sinusoide ahí que corresponde a la altura cuando el argumento del coseno es simplemente theta sub V más al pasar un segundo la la pregunta es ¿dónde está ese mismo punto? es decir ¿en qué valor de X el argumento de este coseno vuelve a ser theta sub V más? y es bastante fácil de darse cuenta si T aumenta a 1 ¿cuánto debe crecer X entonces para anular ese término? si T crece 1 a X entonces le basta crecer omega partido por beta y digo crecer porque ya tiene un sigma menos acá ¿ven? si T crece y X crece cancelan el efecto y mantenemos el argumento fijo lo que quiere decir que ese punto que corresponde a ese argumento ya no aparece en X igual a 0 sino que aparece en X igual a omega partido por beta intentaré dibujarlo supongamos que esta es la ubicación ahora como me sale y esto es así ¿bien? lo que quiero representar es esto que la este punto de la sinusoide que antes estaba en X igual a 0 está en X igual a omega partido por beta y como entre y lo mismo con todos los demás puntos porque todos los argumentos en el fondo para recuperar por ejemplo este máximo que estaba acá tengo que ahora correrme la misma cantidad y lo que observamos entonces es que a medida que el tiempo crece la onda se desplaza en el sentido de X positivo así que la onda está viajando hacia la derecha en este gráfico y su velocidad es omega sobre beta metros en un segundo a esa velocidad le llamamos velocidad de fase porque justamente la velocidad es la que se mueve un punto de fase cualquiera que usted escoja y entonces definimos acá velocidad de fase se define como omega dividido por beta y las unidades son metros por segundo porque omega está en radianes por metro y beta está en radianes perdón radianes por segundo y beta está en radianes por metro ahora ¿qué pasa cuando incorporamos estos otros dos términos? cuando el efecto va a ser naturalmente multiplicar el coseno por una exponencial y por un factor así que vamos a hacer espacio acá y pondremos aquí arriba B sub P velocidad de fase entonces igual omega y o por beta metros por segundo vamos a dibujar primero la envolvente magnitud de B sub más por la exponencial así entonces esto que está acá esto es X y esto es para T igual a 0 nuevamente un T es tiempo arbitrario pero hemos escogido T igual a 0 esto es D sub más por la exponencial a la menos alfa X y dentro de esta especie de embudo oscila nuestra nuestro coseno que da como resultado algo así como esto la el periodo de oscilación es decir la distancia entre un nulo y el subsiguiente o entre un máximo y el siguiente máximo no cambia pero la amplitud es la que va cambiando y lo que estamos dibujando acá es en azul D sub más en X y en T igual a 0 y si yo le dejo avanzar el tiempo como ya vimos el coseno se desplaza hacia la derecha pero esta esta suerte de embudo que la envuelve no cambia con el tiempo así que concluimos que la onda se propaga hacia la derecha y se va atenuando por esa razón a alfa le llamamos constante de atenuación y las unidades son néper por metro el néper es seguramente una unidad que usted no ha visto antes es semejante es adimensional y es semejante al decibel a ver para tratar de interpretarlo diremos que una que una línea de transmisión un medio de propagación introduce una atenuación o tiene una constante atenuación de un néper por metro cuando al avanzar un metro la onda su amplitud decae como si hubiese multiplicada por uno dividido por E eso es todo E veces más chica la onda cada un metro que avanza cada un metro que avanza si es que la atenuación es un néper por metro y a la constante beta como determina la fase de la sinusoid en cada punto x la llamamos constante de fase y sus unidades son radianes por metro ¿qué pasa ahora con el término decae b sub menos y a la gama x usted ya podrá imaginarse lo que ocurre pero vamos a tener que b sub menos voy a escribirlo de inmediato vamos a eliminar esta parte del gráfico b sub menos de x como t va a ser la magnitud de b sub menos e a la fíjese aquí no hay un menos aquí arriba así que va a quedar el gama por x sin el menos y el coseno omega t nuevamente como no hay un sino menos acá tendremos más beta x en este caso y más el ángulo que podría tener el número complejo b sub menos así que ahora si volvemos a hacer el análisis anterior y nos fijamos en el punto en t igual a cero en x igual a cero la fase es t sub b menos y si dejamos que t crezca en un segundo ¿cuánto debe de ser x para volver a tener la misma fase? como ahora tenemos un signo menos si t aumenta x debe disminuir ¿y cuánto? bueno si t aumenta un segundo x tiene que disminuir en omega partido por beta la velocidad de fase nuevamente es omega partido por beta pero en esta ocasión nos movemos hacia la izquierda y la exponencial crece con x entonces nuestra función coseno sería algo así como esto a primera vista alguien podría pensar que la onda va creciendo mediante que se propaga pero no porque recordemos que la propagación ahora es a c ya con b sub b ya que en este caso se hace ya con velocidad fácil de sub b hace un momento mencioné que la constante de atenuación alfa era siempre no negativa ahora vamos a demostrarlo es muy sencillo usamos solamente las propiedades de los números complejos por ejemplo para ilustrar pongamos acá un plano complejo parte real y parte imaginaria y pongamos a gamma en alguna parte de este plano acá si ese punto es gamma entonces esta proyección al eje real es alfa y esta proyección al eje imaginario es beta el ángulo de acá vendría siendo el ángulo de gamma ¿no es así? les decía entonces que vamos a dar algunas conclusiones generales para respecto de las propiedades de gamma y de su parte real e imaginaria el ángulo del término R más J omega L ¿en qué intervalo debe estar? L es positivo o 0 omega estamos considerando frecuencias positivas R es 0 o positivo una resistencia negativa así es que el ángulo de esto varía entre 0 y pi medios asintóticamente o si R es 0 el ángulo de G más J omega C es de la misma forma así que también pertenece al intervalo 0 a pi medios por lo tanto por lo tanto el ángulo de la suma perdón del producto G R más J omega L G más J omega C es la suma de los ángulos y si sumo dos ángulos cada uno de los cuales está contenido en intervalos 0 pi medios el ángulo resultante debe estar necesariamente incluso en el intervalo 0 a pi en cualquier parte de ese intervalo finalmente si aplicamos la raíz concluimos entonces que el ángulo de gamma es la mitad del ángulo de este producto y por lo tanto pertenece al intervalo 0 con las pi medios así es que tiene que estar en este cuadrante el cuadrante número 1 y notablemente alfa en este cuadrante es siempre de un negativo si usted considera frecuencias negativas matemáticamente es posible y tiene sentido lo único que hace es que estos ángulos ya ahora pueden ir desde menos pi medios a pi medios menos pi medios a pi medios y en el fondo lo que obtiene es que también puede utilizar el cuadrante número 4 pero en este par de cuadrantes alfa es no negativo para que alfa fuera negativo que se necesita necesita que r o g sean negativos y eso no es físicamente posible a menos con este tipo de introducción de energía en el sistema con componentes pasivos eso no ocurre bien y así hemos demostrado entonces que la constante de atenuación es siempre positiva o 0 que no 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 Gracias.